Hoy los trabajadores del Poder Judicial protestaron en sus instalaciones en la Ciudad de México y lo que piden es que no pase la reforma judicial y se busque una nueva propuesta, un nuevo proyecto, una nueva iniciativa. Si el pueblo se informa, no pasa la reforma. La carrera judicial nos ha costado más que simple dinero, nos ha costado la vida entera. ¡Viva México! ¡Viva México! Hemos sido los guardianes silenciosos creyendo que la rectitud de nuestro trabajo hablaría por sí mismo. Pero el silencio se ha vuelto nuestro enemigo, permitiendo que la indiferencia y la mentira se apodere del corazón de la nación, tergiversando nuestra labor y demeritando la carrera judicial. Los jueces y los magistrados, bueno, que piden, que piden a la ciudadanía que se sume a esta protesta, porque lo que buscan es preservar los derechos de las personas a través de su trabajo. Veremos en qué termina esto.